Las protestas en el sector Ugamba exigiendo diversas reivindicaciones continuaron hoy en su tercer día debido a que las autoridades no han dado respuestas a sus demandas, así lo expresó el dirigente del Falpo, Joel Martínez. Bueno, nosotros en el día de ayer, luego de una gran asamblea con todos los moradores de nuestro sector, determinamos extender el proceso de protesta por 24 horas más debido a que no hemos recibido ninguna respuesta de las autoridades ante la demanda que esta comunidad ha estado planteando en los últimos años. Nosotros queremos recordar que hace ya más de tres meses las autoridades se han comprometido con este sector y hemos visto cómo la gobernadora en su discurso en los últimos días ha estado hablando por los medios de comunicación diciendo que no tiene solución a las problemáticas que vive la comunidad. Queremos decir que hace ya 15 días vino una brigada de obras públicas a limpiar el barrio para entonces entrar los equipos inmediatamente a faltar y el ayuntamiento está bacheando en algunos lugares, por lo tanto hay a falta. Lo que pasa es que no hay una voluntad de resolver los problemas de las comunidades y esa gobernadora que hoy tenemos en día en San Francisco de Macorís, en vez de buscarle solución a la problemática que vive San Francisco de Macorís, lo que ha hecho es provocar a los sectores populares a que continúen las manifestaciones. A que continúen las manifestaciones. En tal sentido, nosotros reiteramos el llamado por 24 horas más y con posibilidades de seguirlo extendiendo hasta que no logremos ninguna solución a la problemática que tiene nuestro sector. NDN y Dalmis Arias.